Muy buenas, chavales. Antes de nada, presentaros a mi nuevo colega, Sopamán. Guapo, ¿eh? Y tenemos un nuevo desafío. Vamos a darle brea. Bueno, pues aquí estamos con la cuenta Peque. Y vamos a iniciar el desafío. Entrada gratuita. Vívalo, gratis. Y a ver cómo se da. Bruja o mago de hielo. Mi compañero ha cogido cementerio, princesa. Esbirro. Vale, pues con las cartas que ha cogido él... A ver, voy a pillar bruja. Cementerio ya lo ha cogido él, entonces pillaré esa hueso. Minero, palza hueso. Flechas, ¿no? Porque tiene el princesa. Es más o menos similar. Rayo o tronco. Pues... Voy a pillar... Es que el tronco me matará a la princesa. Pero tiene flechas también. Ah. La princesa la mata igual con las flechas, así que... Y a ver, sin precipitarse... Ahí estamos. Caballero delante, que tanquee un poco al mago. Vale. Arquedas para defender esto. Vamos. No se me da tiempo de echar... Esto. Ahí estamos. Cementerio sí que... Ahí está. Ese cementerio es bueno. Vale. Ha llegado el grandullón y eso es bueno. Esa torre ya ha caído. Esa princesa se la van a cargar, ya sabéis con qué. Está disparando a la otra princesa. Y derrota la torre. Es que no tengo así nada bueno para... Bueno, sí, el caballero. Caballero aquí. Debería ser suficiente para defender ahí. Y tenemos que cambiar de línea, muchacho. Muchacho, cambiamos de línea. Obligarle a defender por el otro lado, muchacho. No vais a por las tres, hombre. No hay necesidad alguna. No la hay. No la hay. Arquedas para defender un poco todo eso. Minero para ver si se carga al bobo ese, que le tengo mucho asco. Pero mucho. Perdón. Vale, no apurarse, no apurarse. No apurarse. Esta torre pinta que la vamos a perder. Sí, esa torre la perdemos. Compá. Así que hay que centrarse en la otra. ¿En serio? ¿Cementerio de la torre del rey? ¿En serio? ¿En serio? Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. No da tiempo de usar el rayo. Ah, porque poco, ¿no? Hicimos las tres. Necesito coronitas. Estamos con el cofre de coronas. Necesito coronitas. Voy tarde, voy tarde. Bueno, uno de nueve. Vamos a abrir el... Necesito coronitas y cofres. Como veis, no tengo tiempo para jugar. No tengo tiempo. Yo quiero tiempo y no tengo tiempo para jugar. Vamos a ver si escoge mi compañero antes. Oh, dragón infernal. Mejor que montapuerpos. ¿En serio? Mazadardos. Bárbaros. Esqueleto gigante. Vale. Pues voy a coger el barril para esqueleto gigante. Arqueras por si viene con algún cementerio que son buenos para defenderlo. Guau. Globo o el... Voy a coger el globo. A ver si conseguimos colarlo. Mago de hielo. O lanzadardos. Voy a coger el mago de hielo. Mago de hielo en defensa es muy bueno. A ver, como antes, sin precipitarse. Este ahí dispara a la... No lo puedo creer. Es que reventó a las arqueras con la mirada. A ver así si cuela. A ver. Esa rabia debería haber pillado también a los... A los bárbaros. Tendrías que haberle echado la rabia a los bárbaros también. A ver, perfecto. No puede ser, ¿verdad? No me lo creo. No me lo creo. El dragón infernal ha llegado a la torre. No me lo creo. Tengo golem. Me ha dado golem el rival. Pues... 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 Pues no sé. Vale, eso es suficiente. Vamos a intentar colar el globo. Preparo flechas. No, por eso no llegan las flechas. Vale, eso cae. Eso cae y... Sí que vamos a ir a por las tres, ¿eh? Sí, sí. Vamos a por las tres y las hacemos. Y otra más que nos llevamos. Esto va rápido. Coronitas para mí, coronitas para mí. Tengo déficit de coronitas. Ballesta o lápida. Es que en los dos contra dos... La ballesta, como no la se usa en defensa... A ver, ¿qué me llevas? Tronco. Dañador. Lleva a la bruja. Príncipe. Me da la lápida para el príncipe que lleva el otro. Princesa. El tronco lleva a menos otros. Igual lo llevan ellos también, pero bueno. Choza de bárbaros o cañón. Voy a coger la choza. Y cohete. Voy a coger el cohete. Voy a coger el cohete para su ballesta y... Hacer daño a distancia está bien. Esa hueso. A ver, ¿por dónde sale? Nástima una vez pillado al bebé dragón. Me pregunto si el bebé dragón y la ballesta fueron del mismo o no. Vamos a ir por los dos lados. Para defender el gigante seguramente echaré la choza de bárbaros. Aunque quizá con la lápida sería más que suficiente. No me convence mucho las cartas que llevo. Y cuando digo que no me convence mucho, quiero decir que no me convence nada. Eso va a llegar a la torre. Eso va a llegar a la torre. Uf, chungo, chungo. Muy chungo. Muy chungo. Muy chungo. Creo que tendría que haber defendido con la lápida. Hubiera gastado menos el exilio. Hubiera sido suficiente, yo creo. Vamos a cargarnos la ballesta cuanto antes. Es que tengo un mazo carísimo. Ya que había cogido la ballesta. Y he colocado más la choza. Quería defender con lo que va, pero bueno. Vamos a ir al merme. No puede ser, ¿verdad? Nos ha plantado un cañón ahí, pero será... Serás malísima persona. Es que tengo un mazo carísimo. Pero carísimo. Carísimo y malísimo. Eso va por otro lado. Y choza de bárbaros que ha vivido entre cero y nada. Y esto no lo ganamos, pero vamos. Si tuviéramos un cementerio, ahora a la derecha sí que podríamos ganarlo. Pero si no, imposible. Otra mazo del rival, imposible. Imposible. Bueno, no pudo ser. Se veía venir. Se veía venir que esto no... Se veía venir. 2-1. Bueno, ya empezamos a fallar. Rayo zap. A ver, que escoja un poco el rival. Bueno, el rival del compañero. Tronco, inferno. Mortero tiene el otro. Voy a coger el rayo. Hechoza de bárbaros. O los bárbaros. Los bárbaros para su gigante noble. Lanzadardos. Lanzadardos. Gigante o caballero. Voy a coger el caballero. Tenemos la torre inferno. Tanto para su gigante noble como para su gigante. A ver qué lleva el compañero. A ver. A ver cómo será. Me parecía un poco boba de lo que ha hecho. Pero al final hasta le salió bien. No entiendo cómo se ha dejado... Mi compañero está yendo a saco. Y lo curioso es que le está dando resultado. Impresionante. Pues yo creo que casi tendríamos que ir a por las tres. Con todo. Él va con todo. Yo creo que nosotros también deberíamos ir con todo. Vale. Tenemos gigante noble también. Se debería caer. Y cayó. Prince of Torque. Bien. Creo que me dan la primera recompensa ya. Dámelo baby. A ver qué sale aquí. Cohete. La morterada. La morterada. Vamos a donar aquí a estos bárbaros. Hay que donar. Acordaos de donar. Si quieres que te den da. Golem o cohete. Voy a coger el compañero. Voy a coger el compañero. Lleva a Pekka. Pekka con el Pekka. Hacemos contra el golem. La morterada. O bruja. Es que si cogemos Pekka... Bueno, voy a coger... Bueno, voy a coger... Qué decisión. Más difícil. Es que aquí puede estar la partida. Venga, como llevamos Pekka... Voy a coger cohete. Princesa o espiritillo. Princesa. Tesla o lápida. Lápida. Mago eléctrico o bebé dragón. Mago eléctrico. Bebé dragón. Bebé infernal. Dragón infernal. Bueno, el tío con el casco que vuela. A ver. Si sale desde atrás, cohetazo. Uf, pero a eso no. A eso no. No sé si debería parar los espiritillos. Solo que meto algo delante. Cohetazo aquí. Bueno. Yo creo que bastante bien defendido. Ahora por la derecha aquí un gigante. Se ha cargado el mago y es una lástima muy lastimosa. Pero muy, muy lastimosa. Vamos a cargarlo sobre el dragón. Princesa por este lado que defienda. Para eso. Tengo esto. Bien. Estaba deseando que echaras el... El tonto este. Para hacerte esto. Lo estaba deseando. Ahora un veneno aquí. Yo creo que entraría muy, muy bien. Vamos, Pequita. Vamos, Pequita. Y la bruja que no ha entrado en veneno. Sí. Sí que ha entrado. Eso está bien. Tocas torre. Una. Dos. Tres. Otra. ¿Ha tocado o no ha tocado? Vale. Este fue de aquí. Este fue de aquí. Yo creo que a base de cohetes. Vamos a echarle dos. Creo que tendría que ser suficiente. Se acercara la bruja. Bueno, sí va. Voy a cohetazos. Uno y dos. Dos cohetazos. Y esto está hecho. Veneno. Incluso. ¿Qué más? Tienes algo que ataca a distancia. Acabamos ya con esto. El zap en cuanto lo tengas. No ha sido suficiente. Eh. Muchacho. ¿En serio? Tío. Échale el zap a la torre del rey del rival. Casi nos la lía, eh. Casi nos la lía. Dos cofres de coronas en un decir na. En un decir na. Y venga cofres. Siempre hablo todo seguido. Menos la última que es donde suele haber ahí jugo. Clonación. Pues la clonación no es tan mala como te puedas creer. Me ha cogido el mago eléctrico en vez del mantapuercos. Supongo que el compañero estará viendo si cojo yo o lo que cojo yo. Es que si le doy la clonación con el esqueleto gigante no me mola nada. Es que si le doy la clonación con el esqueleto gigante no me mola nada, eh. Minero. Minero. Es igual. Minero. Coheta o bola de fuego. Bola de fuego. Flechas o curación. Flechas. Buah. Esta la perdemos. Entre clonación, curación. Uf. Tenemos esqueleto gigante también. Pinta mal, eh. No me convence. Uf, sabueso. No me fío yo de lo que nos echa por la izquierda. Bola de fuego por las arqueras. La izquierda. La izquierda, compi. La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, compi. La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda. Ahí, el mago eléctrico se se fue. El mago eléctrico se fue. Me vio por quedarme ahí como un bobo mirando. Vamos a ir a armarme. La izquierda hicimos daño, no sé ni con qué. Si os soy sincero. Vamos a ir. Esa princesa que va a morir con este. Tenemos que tener mucho ojo con su globo. Mucho, mucho ojo con su globo. Tío, si no te cargas a los duendes con lanza, van a reventar al gigante. No puede ser verdad. Quería echar flechas y eché el minero. Y eso no mola nada. Buah. No, el mago eléctrico más adelantado, hombre. Que eso llega a torre. Es que no la ha tirado ya. No la ha tirado. Ah, no, no ha explotado en torre. Buah, genial. Lo mismo hasta nos libramos y todo. A ver, hay que obligarle a que defienda la otra torre. Hay que obligarle a que defienda la otra torre. Ahí estamos. ¿Es esta tiro de vuelo de fuego o no? ¿Vuelo de fuego flechas? Sí. Ahí van las flechas. Ese no puede llegar a torre. No tengo para parar a este. A por la del rey ya, como quien dice. Vamos. A por la del rey. Permíteme que insista. A por la del rey. Con todo, Olin. Con todos los flancos. Sí, señor. Bien. No. Tenía yo muchas pedazas en esta partida, la verdad. Pero. Para nada, para nada. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Mil de oro. Bienvenidas. O bienvenidos. Lo que sea. A ver qué piden aquí. Murciágalos. Toma, murciágalos. 5-1. Vale. Flechas o zap. A ver qué va pidiendo mi colega. Mago eléctrico contra eléctrico. Mago de hielo contra eléctrico. Rayo. Le das el mago eléctrico y te quedas con el bebé dragón. No, en serio. Flechas para su princesa. No me convence nada. No me ha dado veneno. Minero. Vale, llevan dos princesas. Qué pillo. Este. No sé yo. Improvisaremos a la marcha como siempre. Dejaos de cháchara y al lío. Pero. Será posible. Será posible. Ahí está. Sí. El dragón infernal. Va a hacer muchas cosas ahí con él. Qué tío. Le echa gigante por un lado y le echa el dragón infernal por el otro. Habiéndole dado al rival. El mago eléctrico. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No sé si lo he dicho ya, pero... Madre mía. ¿Dónde está ahora el dragón infernal? ¿Dónde? ¿Dónde está el dragón infernal? ¿Dónde? Joder. El Tesla. Qué malo es. Qué malo es el Tesla. Bueno. El dragón infernal. Ya sabes lo que te va a echar, ¿verdad? Es que no le voy a echar nada siquiera. Bien. No hace falta ni gastar el mago eléctrico ahí. Pues voy a echar este con el globo. Y a cruzar los dedos. Porque no puedo hacer más. A ver. Por la derecha, compi. Oh, no. La princesa nos va a arruinar el globo. Que tiene delito la cosa, ¿eh? ¿Cómo te quedas con el dragón infernal habiéndole dado el mago eléctrico? Madre mía. Bueno. Shit happens. 5-2. Lanza o cuchillo. Tenemos veneno. Tiene golem rayo. Golem rayo. Qué bien. Pues... Que me da un poco igual. Con lanza mismo. Guardias. Guardias por todos lados. Tornado. Es que el tornado... El tornado es muy bueno. Y ya llevamos unos guardias. Ostras, que si le doy el lanzarrocas con que lo paramos. Voy a quedarme con el leñador. Y venga, chozas. Pues choza de bárbaros. Que para su golem nos va a venir bien. Bueno. Voy con supercell. ¿Qué tienes tú? A ver con qué quieres salir. Mago. Bueno. No me despiertes la del rey, eh. Ni si te acuerda despertarme a la del rey, eh. Tengo que echarlo casi todo ahí. Es que no tengo... Vale. No, hombre. De hecho, lo pegaba a él. Nos va a desguazar, pero vamos. La de daño que nos ha hecho ahí en un momento. ¿Pero cuántos mineros van ahí? Cohete para el minero, ¿en serio? Vamos, princesa. Pega algo ahí. Pega. Pega. Vale, sana llega. Este está deseando jugar el noble. Voy a poner esto aquí. No tardará en jugarnos el golem. Vale. Quiere deshacerse de... A ver si querrá prepararnos un buen push por un lado izquierdo. Bien, 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 bien jugado. Bien jugado. A ese mago nos puede hacer mucho daño. A mis barbaritos. Vale. Quiere acumular tropas detrás del golem. Pues me parece bien. Eso muere. Vale. Vamos de línea, compi. Por favor. Vale. Echa al mago. Me parece bien. No, el mago, el mago me gustaba. El mago me parecía mejor que ella, la verdad. Y la princesa me gustaría más por el otro lado también, ¿eh? Que lo sepas, te lo voy a decir. Un rayo no tardará. Se llevará todo eso. Ojo. Esto para el cementerio. Vamos a dejar todo esto. Por eso voy a juntarlo para el mago. Muy bien. El dinero ahí es que nos la va a tirar a rayos, o sea que... Tenemos que tirar la otra. La otra ya ha caído. No puedo creer que vayamos a ganar esto. No me puedo creer que vayamos a ganar esta. Es muy tarde ya para que eches nada al compi. Compi rival. Compi rival. Rival compi. No he tenido yo esperanza, la verdad. 6-2. Vamos incomodines. 6-2. Este ya me quedo yo al bobo, ¿eh? Verdugo para mí. ¡Guau! Globo. Príncipe o barril. Si llevas a hueso, podría jugarnos a hueso o barril. Habría que estar atentos a eso. Es que el príncipe mola. Príncipe. No, caballero. Caballero, príncipe. Voy a quedarme con las alqueritas. Llevan azadardos. Tornado. Vale. Llevamos cementerio. Vamos a ir echando cositas. Vale. Este por aquí. Este por aquí. Este aquí. La torre lo está atacando también al bobo. En vez de alejarlo, lo acerca, ¿sabes? En vez de alejarlo, lo acerca. Muy bien. Muy bien, compi. No te sé la ironía. Vale. La izquierda está tocada. Vamos a ir al merme. Vale. Voy a quitar 300. Hay un movimiento. Un movimiento. Un movimiento. Un movimiento. No. ¿En serio? ¿De tan atrás? ¿Por qué de tan atrás? ¿Por qué tan atrás todo eso? ¿Por qué tan atrás todo eso? Bueno, al final creo que no ha salido tan mal. Este por aquí, este por aquí. Oh, el lanzador a dos que ha muerto. Ha muerto el lanzador a dos. ¿Cómo mora? ¿Qué es para seguir tan lejos? Sí, señor. Bien jugado. Bien jugado. Que llegas tarde. Ah, no llegas tan tarde. Ostras, el mago eléctrico es solo todo lo que ha defendido. Vale. Voy a ir preparando defensas por la derecha. Oh, me he equivocado. Me he equivocado. Tendría que haber hecho eso. No tendría que haber soltado el verdugo por ese lado. No. A ver si explota ya eso. Y a ver si echas algo guay. Bueno, mi cementerio tendría que haberlo usado antes. Ahora con las del rey. Es algo que echáramos. Bueno, hay que defender esto. Vamos a centrarnos en defender. Aunque él con los rayos no la tira, eh. Bueno, 19 segundos. Igual no le da tiempo. Vale. No tiras el rayo. No tiene el rayo. Y casi le hacemos las tres. Casi hubiera preferido que me la tirara. Que nos la tirara. Así que conseguíamos más coronitas. A ver qué me das aquí. A ver si le digo. Qué suerte tengo yo con los regalos. Bueno. Al lío. La primera vez que nos sale un ariete. Y me mola. Pandilla princesa. Él tiene gigante noble. Pandilla. Sabueso cementerio. Sabueso cementerio. Tenemos la princesa. Tenemos otro sabueso ya. Cementerio. Gigante noble y gigante. Es que si nos viene con dos gigantes nobles... Podemos sufrir mucho, eh. Así que yo me voy a quedar uno. No sé. No las tengo todas conmigo. Tengo duendes de todos los colores. Bueno, de todos los colores. Las tengo verdes. Verde. Que te quiero. Verde. Empieza con P.E.K.K.A. Desde atrás. Mi compi que no está echando nada. Lo cual voy a usar este pero en defensa. No es que... Vale. Que echas ahí para... Sobre todo para la princesa. Y esto para este. Se peca que se muera. Que se muera el P.E.K.K.A. Que se muera el P.E.K.A. Que se muera el P.E.K.A. Que se muera. Casi me daría tiempo a echar... Ahí estamos. Vale. Hasta que cubra un poco a la princesa. Esto viene un poco de suerte, la verdad. Peritas por ahí. Flechas por ahí. No, tenemos que alejarlo. El tema es alejarlo. De la torre, no acercarlo. ¿Me entiendes, compi? Vale. Espiritillo de hielo nos ha dado la vida ahí, eh. Hay que parar a este. Bien parado. Vamos a echarle el ariete. Vale. Se hubo separado. El ariete que impacta. Genial. Y llegamos bastante fuerte. Si se ha con cementerio ahí, yo creo que entra bien. Me he precipitado un poco con esas flechas. Vale. Me he precipitado un poco con esas flechas. Vamos, vamos, que lo está cheando todo el tío, eh. Vamos, vamos, vamos. Y las flechas casi me harían falta para cuando explotara él. Que casi era mejor que no explotara. Por un pelo. Por un pelo, pero mira lo que iba ahí. Bueno. 8-2. La refinitiva. Sea como fuera, esta va a ser la última. Sí o sí. Tesla no me mola nada, pero nada. Nada. Pero así vamos a ver qué es lo que me lleva. Le he dado el golem. Preferido el montacuercos. Vale. Lápida. Le he dado un mazo bastante caro. La triple o zap. Vamos a intentar usar la triple. A ver cómo se nos da. Tornado o furia. Tornado. Si no, me puede hacer daño a la triple. Pandilla o esqueletos. Los esqueletillos. Porque llevo una triple. La triple es muy cara. Los esqueletillos son muy buena defensa. Lo creáis o no. A ver. ¿Con qué sales? Con pie. Yo voy a ser ya con la triple, eh. Voy a ser ya con la triple. Vale. La mosqueta de la izquierda que ha hecho dañito. Y no sale ya con el golem, eh. No lo eches todo. No lo eches todo. Guárdate algo para defender a este. Yo voy a echar esto. Más que nada en defensa. Uh. Uh. Tú vente por aquí. Vente por aquí. Oh, no. Quería que fuera al principio. Vale. Tiene rayo. Hay que acordarse. La torre de la izquierda está prácticamente caída. Pero aún está en pie. Estaría de ventilarla para intentar colarle una triple en... Intentar colarle una triple en el centro. Vamos. Bien. Voy a ir con sabuesas de atrás. El tronco tira a esa torre, ¿verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio el gigante noble para tirar a una torre que está a nada? Vale. ¿Y ahora cómo defendemos esto? Por ti. ¿Cómo defendemos esto? Voy a cambiar el golem de lado. No sé si he hecho bien echando el golem de ahí, pero... Creo que no he hecho bien. Es más, creo que he cagado la patida ahí. Creo que sí. Vamos a llevar nuestro golem de atrás. Vamos. Vamos. Ahí está. Esas flechas, qué buenas. No puede ser, ¿verdad? ¿Por qué he echado la triple allí exactamente? No, no lo sé. ¿Por qué la habré echado allí? Pensaba que iba a cargarme la torre la otra torre fácil y así o que no. Pero bueno. Tenía que cagarla de una forma, de una forma u otra, pero tenía que hacerlo. Murcia Galitos. Y cuatro triple. Encima recochineo, ¿no? Encima recochineo. Me cachisín. Bien, hemos tenido mala suerte al final, pero bueno. 8-3 no es tampoco mal resultado. Sobre todo tratándose de la entrada gratuita. ¿Volveré a jugar? No. Con las otras cuentas, sí. A ver que lo consigo y tal, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, acá hay que hacer. ¿A qué? ¡Dale al like! ¡Suscríbete al canal!